Música Agradeciendo siempre a lo que es la Municipalidad de Chiquimulía con el licenciado Obdulio Herrarte de Carrera, alcalde municipal. También agradeciendo al grupo UMA que se coordinó esta actividad para lo que es la concientización de motoristas y conductores de la vía pública, ya que si ven bien, un profesional siempre porta su casco protector, siempre y cuando dando toda la atención del mundo a sus actos. En este caso, él es un acróbata profesional que anda haciendo responsablemente cada acción. Nosotros como Policía Municipal de Tránsito siempre damos las recomendaciones a los motoristas, a los conductores de vehículos que porten toda su documentación correspondiente y sus dispositivos de seguridad, tanto como el casco protector y su cinturón de seguridad. Siempre recordando que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimulía por tu seguridad y alimás, PMT. Bueno, mi nombre es Henry Díaz, vengo de Chiquimula, soy campeón centroamericano y nacional en acrobacias en moto. Este día estamos aquí en Chiquimulía para hacer un bonito show, vamos a tener diferentes tipos de acrobacias y vamos a estar apoyando a la PMT en una actividad que tienen ellos de educación vial. ¿Cuánto tiempo tiene que ejercer esta profesión o este arte? Bueno, yo llevo seis años haciendo acrobacias, desde pequeño corrí a motocross, ahora hago acrobacias de Stun. ¿Has participado en eventos grandes? Sí, he estado en muchos eventos, la semana pasada estuve en el Expo Moto, que es una actividad grande de motos en Guatemala. He estado en El Salvador, Honduras, Costa Rica. Bueno, la idea de la actividad de hoy es concientizar a las personas del uso, del importante uso del casco. Yo uso protecciones, si pueden ver, yo uso casco, rodilleras, guantes, en algunos eventos uso pechera. Y este deporte es un deporte muy bonito, solo que hay que hacerlo en lugares adecuados, hay que buscar espacios adecuados, tener un permiso por la municipalidad o la PMT para realizar este tipo de deportes. porque para hacer esto, hacer acrobacias, no es andarlo haciendo en la calle, hay multa para eso, además ponen en riesgo la vida de algunas personas, su misma integridad física está en riesgo, entonces tienen que tomar en cuenta eso. ¿Cuáles son las recomendaciones para los motoristas? Bueno, para los motoristas que usen casco, es lo más importante siempre usar casco, porque en cualquier momento se meten un golpe, puede ser fatal si no llevan casco, el casco te salva la vida.